Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un cómic, un clásico del cómic, muy importante, que en principio no funcionó muy bien, pero después, sin duda, ha sido uno de los cómics más conocidos y más divulgados y más reivindicados de cierta época, del cómic argentino al que pertenece, me refiero a Mordzinder, Mordzinder. Mordzinder Mordzinder es una obra extensa, de corte, podríamos decir, fantástico, con ciertos elementos iniciales de misterio, después se suceden otras temáticas, desarrollada por Alberto Brecia, del que ya hemos hablado aquí en algunos casos, por ejemplo, aquí comentamos algunos de sus cuentos de Poe, también de su versión de los mitos de Tullu de Lovecraft, asimismo, en época más reciente, hicimos también una revisión somera de su obra con Carlos Trillo, Buscavidas, y también, cómo no, con el mismo, un tal Daenerys, el Buscavidas, una especie de cómic de lo extraño, de lo misterioso, un tal Daenerys, cómic de género negro. Brecia es un clásico, es un maestro fundamental para entender el cómic, él es de origen uruguayo, pero toda su obra la hizo en Argentina, y Héctor Germán Estergel, o Estergel, que es el guionista, que era un novelista de ciencia ficción, autor de relatos y novelas de ciencia ficción, pero bastante importante, y con una vinculación y un compromiso bastante permanente con la actualidad argentina de aquel momento. Él nació en 1919, empezó su labor, ya digo, él colaboró muchísimo, pues por ejemplo con Hugo Pratt, el gran dibujante italiano, él hizo, hay una serie de, mira aquí tengo apuntado algunos de sus hitos en la historia del cómic, como Sargento Kirk, con Hugo Pratt, Ernie Pike, con Hugo Pratt, y después con otros, el Eternauta, con Solano López, el Eternauta fue un cómic, está considerado una de las obras maestras del cómic, con Solano López, y después con Brexia, en mi opinión la de Brexia es la versión mejor, pero bueno, el Eternauta, que es el que digo, o Sherlock Time, con el que tiene algunos puntos en común, hecho con el propio Brexia, con Morcinder, en el sentido de que los dos son relatos de lo extraño, mientras que Sherlock Time es un individuo fuerte, es un hombre musculoso, muy fornido, tal, y van sucediéndose, hay monstruos, hay extraterrestres, hay elementos de este tipo, en Morcinder va de otra línea, pero es lo mismo, es un señor que va con el protagonista, con el que da título, Sherlock Time va con otro señor, con un señor con gafitas, con bigote, y Morcinder, pues ahora lo veremos. Estos son algunos de los títulos de cómics conocidísimos de él, el fue una personalidad muy relevante en la cultura argentina, y en 1977, con la dictadura militar, pues, se lo llevaron, desapareció, y en 1978 fue fusilado por los militares. O sea, un señor que escribía historias para que la gente, pues, hombre, lógicamente reaccionara ante lo que estaba sucediendo, pero también una persona que crea, que genera materia para los demás, es algo siempre positivo, porque lo que de alguna manera está aportando, sin duda está aportando a lo que es la cultura, a mejorar la vida de los que están a su alrededor. Y estos señores, pues, decidieron que lo que hacía era molestar, que lo que hacía era peligroso, y se lo cargaron. Lo fusilaron, como a tantos otros en la dictadura argentina, y, bueno, pues, se acabó la obra de los. Bien. Por centrarnos en Morcindor, Morcindor es una obra muy... es una obra que no está completa, o sea, de hecho, en esta edición, aquí tengo una edición de Astiberry, que está en el integral, está completo, donde iremos viendo ahora los distintos capítulos, pero al final se recupera un guión mecano escrito, inacabado, por Oestergel, donde, pues, iban a continuar las historias de Morcindor. De hecho, la última historia de Morcindor no está incluida en este tomo. Hablamos de esta historia a propósito de Buscavidas. Es un crossover, es una historia donde se titula Kalaidoscopio, donde Buscavidas va al lugar de acción, de donde parten muchas de las narraciones, de Morcindor. Entonces hay una visión de entre ellos, y aparece al final una viñeta en la fórmula, porque aquello es un dibujo más distorsionado, nada realista, muy basado en la sugerencia, en el trazo amplio, mientras que Morcindor es un dibujo bastante realista, es un dibujo que juega bastante con el expresionismo también, y es un dibujo muy, muy sobrio, pero a su vez lleno de detalles, como siempre ocurre con Brecia, Esquebrecia, es un dibujante que no deja nada al azar, o sea, dentro de las distintas tendencias de estilos que fue siguiendo a lo largo de su vida, pues una de ellas es este realismo que normalmente en Dalerie también eran unas líneas de dibujo, un tipo de dibujo también bastante realista, apoyado en el collage y en la mancha, en Morcindor, pues hombre, aquí ya vemos que es la cara del propio Morcindor, y si vemos la contraportada vemos el de Red Washington, que es su compañero de aventura, el que le escucha, porque la historia de Morcindor no es una historia lineal, es una historia que se inicia de un modo, va por unos derroteros que ahora veremos, y después va hacia otro sitio. Morcindor, ¿qué significa? Morcindor significa cenizas muertas, cinder, ceniza, muerto, ceniza muerta. ¿A qué alude esto? Pues porque Morcindor es una persona que es inmortal, inmortal y además es una persona que no se le puede matar, más que inmortal, o sea, no una persona que vaya perviendo a lo largo de los siglos que tan bien, sino que es que lo matan y resucita como el ave fénix de sus propias cenizas. Es decir, lo ahorcan, pues al cabo del tiempo le pegan un balazo, cae muerto, al cabo del tiempo vuelve a caminar, se recupera y vuelve a caminar. Entonces, por un lado, tenemos esta circunstancia de que es un tipo que no se puede acabar con él y por otro, que es la clave de la segunda parte de la historia, es un hombre que ha asistido a determinados hechos de la historia universal desde la época de antes de Cristo, de antes de los griegos, de todo, y lo conserva en su memoria. Entonces, esto es lo que se nos va transmitiendo en los distintos capítulos, en algunos. Ahora iremos viendo un repaso de lo que consiste e iremos viendo qué capítulos, qué partes son estos. Está la Torre de Babel, está la Guerra de las Termópilas, está, en fin, otra serie de cosas. ¿Dónde se combinan estos momentos históricos con otros momentos? Pues, por ejemplo, en la cárcel. Bueno, este cómic, hay que decir que no es de la época de la dictadura, este cómic se publicó en la revista Mysterix entre 1962 y 1964. Luego de estos años fue, es decir, es anterior a los Videla y compañía. Y no fue nada bien recibida, fue una serie que pasó con más pena que gloria, no despertó grandes admiraciones, ni legiones de seguidores, nada por el estilo. Pero, pasado el tiempo, pues un poco, hombre, porque ya se empezaba a reconocer o se seguía reconociendo a Grecia como un maestro indiscutible del cómic, toda vez que la reivindicación de Westerhill, pues por consecuencia de sus circunstancias, de su desaparición y posterior fusilamiento, etc., etc., pues se reivindica un poco todo esto de Morcindel. Y entonces, cuando se recupera y se ve que realmente es un cómic de primerísima línea, en mi opinión, muy superior a Sherlock Time y como mínimo comparable al Eternauta, con el que tiene puntos de comparación, porque el Eternauta, su propio nombre indica de que va, de un hombre que navega en la eternidad, que va por todos los tiempos. Entonces, Morcindel un poco va en esta línea también. Los guiones, pues, son bastante densos, son bastante interesantes, tiene su ambientación en cuanto a circunstancias que rodean al protagonista. Y las historias, salvo el inicio, el primer tercio quizás, que a mí, a lo mejor la parte que me interesa más, porque a mí me interesa más la parte del presente que la parte de la recuperación histórica, porque bueno, que la recuperación histórica ya es interesante, pero lo otro me gusta más. Entonces, el primer tercio es una situación de presente, que ahora veremos, y a partir de entonces, todo el resto de historias son, a través de un objeto, el R. Washington, el acompañante de Morcindel, es un anticuario, es un hombre mayor que tiene una tienda de anticuarios, de antigüedades, y tiene objetos que acaba de comprar, objetos que está recolocando, o lo que fuere. Y entonces, determinado objeto le trae a la memoria, a Morcindel, determinado hecho histórico, momento histórico, en el que él intervino, y que tiene relación con el objeto en cuestión, que acaba de coger. Entonces, esto da pie a ir recordando y a ir contando las historias que van conformando, pues, es un álbum considerable, los hay mayores. Pero vamos, este es un álbum interesante. Bien, tras un prólogo de Juan Díaz Canales, un guionista de cómic que hemos hablado ya algunas veces él, por ejemplo, con el Black Sap, con Juan Nido, y algunas otras cosas. Puedo hacer el prólogo, después hay un apéndice con el guion inacabado de Westergel, que está bastante bien. Aquí tenemos, ¿eh? Dirigencia a cuchillo, se llama, el guion este así, a máquina, como si fuera máquina de escribir. Lógicamente esto está editado, no creo yo que escribirá un papel de este tamaño a dos columnas, pero bueno, en cualquier caso no está, no, está inconcluso. El prólogo es de Ray Winston, el anticuario, que es este individuo mayor, calvete, con gafas, bueno, porque está allí en su tienda antigüedad, le han vendido unas cosas orientales de Egipto y tal, y él piensa que algunas, y tienen que algunas, pues, pueden ser buenas y otras son más de... que no valen nada. En cualquier caso, una parte de aquellos objetos le trae una serie de visiones, aparece un señor allí que se pone a orar a una figurita que él creía que era una figura falsa, y bueno, y conocemos a este personaje del anticuario, que es un personaje, pues, que conoce su oficio, un personaje más bien contemplativo, más bien de estarse en la tienda, en apariencia, y que de luego no se cierra a nada. Y viene el momento maravilloso de los ojos de plomo. Aquí viene esta página, que viene, en esta edición lo han respetado, está hecho en formato horizontal, es decir, toda esta historia va así, va en formato horizontal. Aquí encontramos que, bueno, pues, por otro objeto que es como una especie de... es como dos lunas pegadas por el culillo y medio un palito, pues esto deja una señal y de pronto aparece un individuo allí muy arrugado, que reconoce las cosas antiguas y tal, y aparecen unos tipos que parece que tienen los ojos de plomo, como muy fríos, como si no tuvieran nada en el interior de su cerebro, y parecen perseguir a aquel individuo que le ha sugerido cosas, que le ha indicado al... al era Washington, en la tienda antiguario. Este individuo tan arrugado viene a ser es Borcinder. Y estos individuos, ojos de plomo, lo persiguen además, que tienen, como parece que tuvieran, dotes para adivinar dónde va a estar, qué va a hacer, y entonces a lo largo de esta historia, que es amplia, en principio va horizontal, pero a partir de un momento ya aparece desarrollada en vertical. Pero la continuidad directa es continuación directa. Esto es hasta la página 99, y asistimos a estos ojos de plomo, que van persiguiendo a Borcinder. Lo dan por muerto, tienen órdenes de cogerlo vivo, pero lo dan por muerto, se encuentran en un enrejado, y Ezra Washington le ayuda. Primero lo ve muy débil y lo ayuda a correr. Él llega a tener enfrentamiento físico con los hombres de plomo. Resulta que estos hombres de plomo, pues, obedecen a un individuo, un científico, que quiere alcanzar la vida eterna, y para ello quiere recurrir a la sangre y a la médula y demás del Morcinder. Porque Morcinder no sabe por qué, pero se sabe que sobrevive una y otra vez Morcinder. De hecho, al principio se lee que ha habido un preso que ha sido ahorcado y que viene a ser Morcinder. Entonces la primera noticia que tiene Ezra Washington es leyendo en un periódico Morcinder, el asesino forcado esta mañana, en un periódico, en un titular de un periódico que le traen envuelto la cosita esta, el amuleto este, que es como un circulito con las dos lunitas y el palito en medio. Entonces aparecen los hombres de plomo allí, los hombres, oiga, ojos de plomo, oiga, que no, no, yo no lo conozco. Y entonces de pronto, mire, aquí tenemos, mira, el periódico y los ojos de plomo. Iremos viendo aquí algunas de las páginas, yo lo iré diciendo sin mostrar, pero las podremos ver por aquí. No sé en qué lado vendrán, porque a veces enseñaron por aquí y salen por aquí, y a veces enseñaron por aquí y salen por allí. Por lo tanto, es igual y bueno, pues muy contento. Entonces, Erra Washington, con Morcinder, Morcinder además es un luchador prodigioso, pelea que no vea, se pelea con 6 o 7 y les da esto para todos, les vence a todos los derrotas. Aparte de su invulnerabilidad, es decir, a él le pegan un tiro, él se cae, oh, y Erra Washington, oh, se ha muerto, se ha muerto. Se queda allí meditabundo toda la noche pensando, escondido, que los otros no los pillen, para que no se lleven el cadáver, y cuando llega la mañana el otro ha resucitado. Por qué le ha pasado. Entonces, esta es la clave. Entonces, se conoce que el científico aquel quiere utilizarlo para sí mismo, pero se le vuelven las tornas en contra, en tanto, a los ojos de plomo les devuelven, porque han sido sometidos a una operación para que no tengan voluntad. De ahí esa expresión. Entonces, solo obedecen a este científico. Cuando Erra Washington y Morcinder, que Morcinder también sabe cirugía, sabe medicina, sabe arqueología, sabe astronomía, o sea, un individuo muy versado en muchas ciencias que ha ido conociendo a lo largo de los milenios que lleva viviendo. Entonces, él, cuando se enfrenta con este científico, por un lado, hace que los ojos de plomo recuperen su voluntad y vuelvan a ser personas normales, y regresen a sus hogares y a sus vidas normales, que eran individuos secuestrados por el científico este, y al científico lo deja de esa manera, lo deja como un gagá, como una planta. Y esta es la primera historia, bueno, la primera historia, el prólogo es el conocimiento de Erra Washington, y llega esta hasta la página 99, como he dicho. Entonces, a partir de aquí, vamos viendo que en la compañía entre Erra y Morcinder, pues van surgiendo las historias. Entonces, la primera es una historia ambiental en la Guerra Mundial, creo recordar que es la primera, donde hay un soldado en una trinchera, ¿cómo se llama esta historia? La madre de Charlie, la madre de Charlie, es un soldado en una trinchera, que le digan a mi madre tal que ha pasado, y resulta que lo dan como un héroe, y era un cobarde. Y el Erra Washington se traslada allí mentalmente, y bueno, entonces, el herido, porque está también herido, Morcinder, es el que descubre que el otro es un traidor. Y a la madre, sin embargo, le dicen que no, que era como un héroe, ¿para qué van a molestarse en fastidiar a esta señora cuando en su memoria, pues qué culpa tiene ella de que el otro fuera lo que fuera? El siguiente capítulo es la Torre de Babel, donde en cierta manera, donde en cierta manera no, Morcinder es un esclavo cuando están construyendo la Torre de Babel. Pues ladrillos a ladrillos ahí haciendo, y de pronto hay como tres basileos, tres magos, tres magos reyes, que son los que tienen que manejar porque en la Torre de Babel están haciendo una especie de nave y entonces ven que están muriendo y delegan en Morcinder y le otorgan el don de la inmortalidad. Es muy curiosa esta historia de la Torre de Babel, pues entonces el que más sabe, pues decide que aquello no puede ser, y el que confunde las lenguas y todo esto, entonces es una visión alternativa de la historia mítica bíblica de la Torre de Babel. Después hay dos capítulos de la penitenciaría, una es Marlin, que Morcinder está... Claro, entre historia y historia hay veces que no sabemos qué ha pasado, bueno, en ningún caso sabemos qué ha pasado entre una historia y otra. La mayoría son que Ezra y Morcinder están hablando y Morcinder introduce una historia. Esta de la cárcel es así, pero partimos de la visión de la cárcel, partimos en media res y a partir de momento vemos que es la narración que hace Morcinder a Ezra de Washington de lo que ha pasado. Morcinder está en la cárcel y unos deciden que se tienen que fugar porque es que no aguantan allí, no aguantan allí y Morcinder pues decide acompañarle y ayudarle. Y hay un señor mayor allí con gafas llamado Frate, el Frate, que es el que un poco maneja los hilos. Entonces dice este Frate, hay un tal Marlin, pero tengo que salir de aquí, tengo que salir. Que este señor trabaja en la biblioteca, un hombre que lleva allí mucho tiempo, muy mayor y tiene hecho un túnel para salir pero que no lo usa. Ah, no, no, el túnel no lo hizo él, lo hizo otro anterior pero él sabe de su existencia, pero tiene acceso a distintas formas de escapar de allí. Pero él quiere que le ayuden cuando estén en el exterior porque hay uno, él tiene dinero, él dice yo os ayudaré porque yo tengo un dinero oculto en un lugar, en una mina, pero lo que quiero es que no haya herido ni se ataque a ningún guardia, entonces con unas pistolas de madera que él tiene de otro preso también, Morcinder, el Marlin y el otro van a escaparse de la caja. ¿Qué ocurre? Que el Marlin este lo que quiere, no es trigo limpio, es dejar a los otros colgados atrás porque saben... ¿Cómo sabemos que hay el dinero? Pues mira, yo os voy a decir dónde está. En una mina, en determinada galería de abajo de una piedra que hay allí, hay una caja que está todo este dinero y tal y igual. Para que veáis que lo digo de buena fe, entonces si yo me muero pues lo podéis coger y lo que sea. Y este Marlin empieza a disparar, cuando se están escapando empieza a disparar y empieza a herir y a matar a guardias y a cosas de estas. Entonces ¿qué pasa? Que se escapa él solo. Al Morcinder lo hieren, al otro que iba con él, iban tres, lo matan, el frate en la celda y este Marlin se va a la mina aquella y efectivamente coge la caja, oh qué bien, es verdad, y el dinero aquí qué bien, qué bien. Cuando se va a ir empieza nota que se ahoga, que se ahoga, que se ahoga. Porque el frate lo que había hecho, pensando que le pueden hacer una trampa, es que la caja estaba tapando una salida de grisú del gas este mortal. Entonces él no se lo dijo porque dijo si voy yo le diré espérate que hay que tomar precauciones porque hay esto allí. Y si no es que me han jodido y entonces pensaba que lo podían traicionar y así es. Entonces el traidor se queda allí fiambre en la mina aquella. Después sigue una historia del frate en la penitenciaría, que es la segunda, también con su historia. Después el vitral, perdón, después la siguiente, el vitral, a mí usted me ha parecido muy bonita, que es una vidriera de estas de colores. Es esto, que se ve aquí, que solía estar en las iglesias, en algunas casas, y un vitral embrujado. Se lo tiene ciertas dudas y entonces Morcinde le dice ¿y qué descubren? Pues que era un vitral pues endemoniado, que terminan pues teniendo que destruir porque si no pues podía traer consecuencias nefactas. La nave negrera, el siguiente capítulo, una historia de Morcinde con negros, en la época de los esclavistas, de los traslados de los pobres tíos que estaban allí en África, en sus poblados, con uno, bueno, con uno en particular, hay más, pero bueno, una historia de esta. Después sigue la tumba del Isis, bueno, pues sobre una cosa de época tal y cual, pero concluye esto con la batalla de las termópilas, que salvo, como la torre de Babel son las dos más amplias, quitando el inicio, el primer tercio, que es que Morcinde, con otro nombre, vamos a ver cómo se llama Morcinde, Dieneces, Dieneces, pues bueno, es uno de los que está con los espartanos, defendiendo el paso de las termópilas de la invasión persa. Entonces, cómo van planificando lo que va sucediendo, cómo los clásicos 300, la defensa de las termópilas de los griegos frente a los persas, pues una historia heroica, muy bonita, muy bien contada, con todo el dramatismo de la muerte, de la guerra y de los destrozos que conlleva. Y esta es la última historia de Morcinde, para mucho es la mejor de todas, a mí no, a mí me interesa más la parte inicial, todas aquellas persecuciones de los hombres de los ojos de plomo, que de alguna forma vienen sugeridas, porque muchas de las cosas que van pasando no sabemos de qué va, esto a qué viene, esto por qué funciona así, hasta que al final, pues ya reconstruimos todo y vamos entendiendo por qué estas situaciones daban así, por qué estas persecuciones, por qué estas cosas. En todo caso, Morcinde contiene elementos que podríamos decir aplicados al cómic, pero bueno, procedentes de otro género, hay drama histórico, hay relato psicológico, hay momentos de suspense, hay momentos auténticamente que podrían ser de género negro, como los momentos estos de la cárcel, los dos momentos de la penitenciaría, hay momentos de cierto misterio, como en la parte inicial, en fin, es un combinado partiendo de la premisa, que hemos dicho las premisas, la inmortalidad de Morcinde y la asistencia a determinados momentos o participaciones, determinados momentos históricos, muy importantes, sobre todo muy muy antiguos, porque lo de la guerra mundial, todo esto, lo de los esclavistas, esto en posterior, pero claro, la torre va a ver, la batalla de las termópilas, pues fíjate tú si ha llovido, ¿no? Entonces, una reconstrucción cómic que a mí me parece muy interesante, muy bonita y muy creativa, y con unos dibujos sensacionales, y bueno, pues esto es lo que a nuestro modo de ver es Morcinde, una de las obras claves del cómic. De Brescia todavía hablaremos de otra obra, más adelante, un poco más adelante, dejemos pasar un poco de tiempo, que a mí me parece uno de los cúlmenes de la historia del cómic, del cómic para adultos, del cómic comprometido, del cómic artístico, si se quiere, pero bueno, de momento, pues esto lo dejamos así, con Morcinde ya hemos visto otro de los grandes monumentos del cómic, en mi opinión, y por eso lo hemos traído aquí, espero que te haya, si conocían la obra, te la hayas recordado, si no, pues que te intereses por ella y que la vayas a buscar. Claro, esto siempre lo digo, pero es que las cosas que vamos hablando, pues que son guitos, son de los 100 o de yo no sé qué cantidad, pues son, ¿cuáles son los 100 mejores cómics? Pues probablemente, en mi opinión, sin duda, los 100 o los 200 o los que sea, son los que estamos trayendo al canal, o sea, porque a mí lo que me gusta es lo que estamos trayendo aquí, que son los que tengo, a mí hay gente que me habla, el otro día hablaba con un amigo por teléfono, Blueberry, pues Blueberry a mí me parece, a mí no me interesa, es un tipo de historia de cómic que no me interesa, sin embargo esto sí, entonces pues otro gran volumen, y ojo, dicho sea con todo respeto para Blueberry, que me parece un cómic magistral desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista no personal, dijéramos, general, a mí personalmente me interesan otras líneas de cómic, me interesan otros tipos de argumentos, otros tipos de grafismo, otros tipos de dibujos, entonces, dentro de lo que a mí me interesa y me gusta, como he sabido, para quien siga los vídeos del canal, a mí los cómics de superhéroes, pues no me dicen grandes cosas, no me dicen nada, tampoco, y entonces, no digamos los de artes parciales y estas cosas, entonces esto ya, entonces yo de lo que a mí me gusta y me interesa, pues estoy trayendo aquí lo que me parece lo más granado, lo más interesante, y entre ellos se cuenta este morcinder, no me enrollo más, gracias por la atención, si te gusta el vídeo le puedes dar al me gusta, si te interesan estas cosas, pues te puedes suscribir, decirle a gente que conozcas que existe este canal, por si le apetece hacerlo ellos mismos y seguirnos y acompañarnos en esta historia, y por nuestra parte, pues nos vemos en otro vídeo, un saludo.